Busco un sentido entre mis palabras Porque los gestos podrían fallar No saben alcanzarla Peleo manos cerradas contra la ave aficionada Tanto que no quieren que el libre me vaya Me paso días durmiendo En una cama de recuerdo Despierto y lloro, lo entiendo Estoy consciente de que lo estoy viviendo Vivo corriendo, atrapado en olas de mentiras Nado porque quiero seguir corriendo hasta la cima Paso a paso recorriendo una calle sin salida Pan amargo que a la vez es tu bebida Me duele que quemo un amor, que es sudor No puedo salvar el esfuerzo que van Si vuelo a subir el almuerzo No duermo, no bebo, solo quiero ver mi brazo A veces las personas no saben ni ser humanos ¿Y quién me para si cojo los trozos de vidas paralelas como la luna del lobo? Por si acaso desahogo, más audio a la luz, más fuerte la sensación de este ahogo A veces sabes que quedarse solo se amara lo imposible como la luna del lobo? Por si acaso me queda uno un poco Al ser un rico triste, prefiero ser pobre luco Al ser un rico triste, prefiero ser pobre luco Por si acaso me queda uno un poco Me da la luz, más inglés, más dulce, 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 más dulce. Gracias por ver el video.